Marbella. Exacto, y ahí les va. Para que no nos perdamos con ese tema de cómo se pueden manejar las leyes y uno diría que de verdad sucede eso, hay un poblado en Francia, Marbella, en el que no se puede morir uno los fines de semana. ¿Por qué? Y tú dirás, en Tabasco también ocurre, ¿no? Yo pensé que ahí... Vete a cualquier ranchería un fin de semana y no hay médico. No. Bueno, vaya a suceder cualquier parte del país, una comunidad rural y no va a haber médico. La localidad francesa tomó la medida de prohibir a sus habitantes morirse los fines de semana porque, ¿saben qué? No hay un médico quien pueda dar fe de que sucedió un... Se murió el cliente, pues el habitante en ese lugar y entonces, pues, como no hay médico, pues no te puedes morir. Debido a la falta de médicos que certifiquen la muerte de las personas en días festivos y fines de semana, la localidad de Gresle, en Francia, ha prohibido a sus habitantes morir en estas fechas. Tú dirás, pues, ha de estar muy lejos de la capital, está a 70 kilómetros, ¿sí? ¿Y entonces cuándo dan fe? ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes, pues, o sea, si te vas a morir en domingo, así como que aguanta, aguanta, aguanta y el lunes a primeras horas, te mueres. Pero luego no te pasa que dices, ay, en otros países seguramente debe ser distinto el panorama. No, en todos lados se puede cenar, señores. Y mira, en Gresle, en Francia, Gresle es, resulta ser que, pues, no te puedes morir en fin de semana. Que aquí ya ha pasado. Yo recuerdo que aquí en nuestro país ya habíamos tenido esa nota. Sí, pues sí. Bueno, ese es un tema. Ahora sobre el T-MEC Marbella.